Hola, hola amiguitos de mi iglesia en Casa Kicks. Bienvenidos a esta clase especial. Vamos a meditar en esta pregunta que nos hace la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¡Bienvenidos! ¿Ya tienen preparada su Biblia? Muy bien, pero antes de iniciar a estudiar lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este día, quiero que cierres tus ojos en casa, unas tus manos y abras tu corazón. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento de lo que hoy quiere que podamos aprender, para que esta palabra quede guardada y atesorada en nuestro corazón. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, de podernos conectar con muchos niños alrededor del mundo, Señor Jesús. Gracias porque cada uno está en sus casas meditando en lo que tú quieres que hoy aprendamos, Señor. Te pido que lo que hoy está escrito en tu palabra lo podamos guardar en nuestro corazón como un tesoro muy precioso para que jamás sea olvidado. Te pido por aquellos niños que se conectan por primera vez a nuestro canal, que seas tú Jesús ministrando sus corazones. También te pido que si algún niño hoy ha tenido una preocupación, alguna necesidad, seas tú Jesucristo supliendo todo lo que les haga falta. En el nombre precioso de Jesús que es sobre todo nombre. Amén y Amén. Muy bien. Al iniciar esta clase estábamos meditando en la pregunta que se hace el escritor en el libro de Romanos capítulo 8, 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pues yo creería que en muchas ocasiones nos han sucedido situaciones difíciles quizás. Y podemos pensar, ay no, ya el Señor a mí no me quiere y yo ya estoy separada de Él. Pero no, hay buenas noticias del cielo para tu vida. El Padre que nos ama, Dios, entregó a su Hijo Jesucristo por amor a todos nosotros. Y cuando lo entregó no escatimó nada. Él quería que el pecado que nos había separado por este sacrificio hoy nos uniera y ese amor jamás, jamás nos separaría. Así que voy a contarles una pequeña historia. Él es Rubén. Rubén estaba solo y en unas ocasiones se sentía muy triste porque efectivamente no conocía a Jesús. Pero, ¿qué creen? Conoció de Jesucristo. Y Él entró a su corazón. Así que cuando Rubén abrió su corazón y confesó con su boca que Jesucristo era su único y suficiente Salvador y que pedía perdón por todos esos pecados que en algún momento Él había cometido, inmediatamente, ¡tran! El amor de Jesús inundó su corazón y ya nada puede separarlos. Pero quizás en algunas situaciones diremos, bueno, ¿y qué tal si ocurre la muerte? ¿Alguna muerte? ¿Para separarnos la muerte de Jesús? No, ¡qué bien! ¿Y qué tal, profe Nati, la vida? ¿El peso de la vida puede separarnos del amor de Dios? No, profe, yo ya sé que puede separarnos del amor de Dios. Los ángeles. Vamos a ver si los ángeles logran separar a Rubén del amor de Dios. No, ¡muy bien! Ah, ya sé, ya sé que puede separarnos del amor de Dios. Los temores y las preocupaciones, por supuesto, porque claro, si nos preocupamos mucho ya no vamos a tener el amor de Dios. No, ni la vida ha logrado que se separe Rubén del amor de Dios, ni la muerte, ni las preocupaciones, ni los temores. Ya sé que puede separarnos del amor de Dios. Pues el presente o las situaciones que vienen mañana, todas esas cosas malas que van a suceder. Eso sí, yo sé que nos va a separar del amor de Dios. No, no se ha separado Rubén del amor de Dios. Ah, ya sé, profe. Lo alto, todo lo que está arriba y todo lo que está abajo, lo profundo, todo eso puede separarnos del amor de Dios. Ahora sí voy a ver que Rubén se va a separar del amor de Dios. No, no se separa del amor de Dios. Ahora sí, esta sí es la vencida. Yo creo que principados, potestades, cosas que el enemigo quiere enviar, esto sí va a lograr separarnos del amor de Dios. No, niños, miren. Ninguna de estas cosas ha hecho que Rubén se separe del amor de Dios. Dios, qué bendición, excelente. Y me encanta esta ilustración porque aunque le clavamos cosas a la vida de Rubén, temores, preocupaciones, angustias, potestades, la vida, la muerte, lo alto, lo bajo, lo profundo, nada de eso ha hecho que la vida de Rubén se separe del amor de Dios. Por eso me encanta lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8.37. Que te dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, Jesús que nos amó. Y estoy convencido, dice la palabra de Dios, como Rubén lo dirá todos sus días, como lo dice la profe Nati, como lo debes decir tú. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación, ¡guau! ¡Qué palabra tan linda! Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén y Amén. Así que hoy vamos a declarar esta palabra. Amor de Dios en Cristo Jesús. ¡Excelente, amiguitos! No importa cualquiera de estas situaciones que quieran venir a nuestra vida, este peso, vida, muerte, angustia, temor, dificultades, lo alto, lo profundo, el enemigo, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que tú debes motivarte por esta palabra de saber que eres un hijo amado del Señor, que Él siempre está para ayudarte, para apoyarte, y no importa las situaciones que vengan, ni lo que hayas cometido, siempre hay misericordia para tu vida, amiguito, porque tú eres un hijo amado del Señor. Pero la clave está en lo que dice la palabra de Dios, es en Jesucristo. Ese amor de Dios jamás nos podrá separar porque es en Jesucristo. Muy bien, amiguitos. Así que esta palabra ha sido de gran bendición. Por eso hoy traje esta imán a la clase para hacer esta representación. Si nuestra vida no está, Cristo como centro de todas las cosas que hacemos, el amor de Dios no puede ser revelado porque no hemos aceptado a Cristo, quien es quien demuestra el amor del Padre. Entonces, Rubén, si está en una vida sin Cristo, pues claro, cualquier situación lo va a derribar. Pero ahora sí en nuestra vida el centro de todo es Cristo Jesús. Rubén, por supuesto que nada va a hacer que sea separado del amor. Va a estar muy bien unido el Señor y ninguna de estas situaciones va a separarlo del amor de Jesús. Así que esta palabra la vamos a poner por obra y vamos a estar confiados que el amor del Señor está con nosotros y nada puede separarnos de Él por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga. Deseo que esta semana no importa, recuerden, ni la vida, ni la muerte, ni las preocupaciones de hoy, ni de mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho. Nada puede separarte del amor de Jesús. Dios te bendiga. ¡Adiós!